En el marco de un curso presencial que se dicta en la Ciudad de Buenos Aires, la sexóloga educativa María Marta Castro Martín me invita a formar parte en esta dualidad que vos decías. Este curso tiene que ver con una formación de la sexualidad y discapacidad, área en la que falta mucho por aprender, al menos en lo personal. María Marta nos ha visitado en noviembre del 2012 en una jornada sobre sexualidad que realizamos aquí en Belville y por este contacto previo es que yo me inscribo en calidad de asistente para hacer este curso. Entre estas idas y venidas, ella me invita a formar parte en calidad de disertante y bueno, es para mí un orgullo muy grande poder desde Belville, ¿no?, llegarnos hasta Buenos Aires y sobre todo por su invitación de querer conocer las experiencias de cómo trabajamos en el interior. Eso me pareció también muy importante. Y el centro de día que lo organiza se llama Centro de Día Despertar, al que acuden adultos de distintas edades y trabajan mucho el tema de la discapacidad. Repito, es para mí una satisfacción muy grande que nos pregunten cómo trabajamos esta área aquí en la ciudad. Y bueno, es hablar de la sexualidad vinculada sobre todo a dos dimensiones, que es lo que un poquito vamos aprendiendo día a día, ¿no? En esto que está vinculado a la salud sexual, siempre que hablamos de algo saludable, lo asociamos con beneficios, con algo que es ventajoso para el cuerpo, el alma, el espíritu o las dimensiones en las que pensemos. Y lo relacionado con tanto la prevención de lo vinculado con lo genital, como pueden ser las relaciones sexuales no placenteras, los embarazos no planificados, enfermedades, infecciones que se transmiten por esta vía o todo lo que implica hablar sobre sexualidad y que es tan amplio y es, como decía hace un momento, la revisión de nuestras propias biografías, ¿no? Y este contacto con la sexualidad que se forma desde el momento en que óvulo y espermatozoides se unan. Desde ahí somos seres sexuados y vamos construyendo nuestra persona, nuestra personalidad y nuestra sexualidad. Entonces es una ocasión muy importante para aprender y para también contar. Este intercambio de experiencia que en definitiva dentro de lo pedagógico es lo más importante, ¿no? Es la mejor manera de aprender.